Te empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien Empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien que lleva en el pensamiento, no te separa de él El reloj del cariño tiene una máquina y una vez se adelanta y otra se atrasa mira si es cosa grande, mira si gran cosa no encuentra un relojero que mira que lo componga Te empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien que lleva en el pensamiento, no te separa de él Y tengo, tengo a la princesa de mis sueños yo para ella soy el rey de este mundo nuestro príncipe de ella misma quisiera ser que en el reino que a mí te besó lo que quepa entre Te empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien se lleva en el pensamiento, no te separa de él El reloj del cariño tiene una máquina y una vez se adelanta y otra se atrasa mira si es cosa grande, mira si gran cosa no encuentra un relojero que mira que lo componga Te empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien se lleva en el pensamiento, no te separa de él A lo claro, por el de luna que matizando estaba mi pálido fan a tu lado y que la luna ya esté reportando estaba que tu reloj de pena Me empecé a querer y poco a poco empecé a comprender que el amor es un cuento que nunca acaba bien se lleva en el pensamiento, no te separa de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!